Mensaje público del 1 de diciembre del 2015 Yo soy tu Jesús, nacido o encarnado. Al iniciar este año litúrgico, hagan que este sea el año en que se acerquen a mí y profundicen en la santidad. Nadie está suficientemente cerca de mí. Nadie tiene todas las respuestas, independientemente de su posición en la vida. Ustedes progresan si están siempre en busca de la verdad entre el bien y el mal. Esa es la única manera de evitar las arsas de la soberbia en el camino a la perfección. Apártense del egoísmo, de la arrogancia y del amor a los atractivos mundanos. Céntrense en el amor santo, el amor a Dios y al prójimo. Las posesiones terrenales son pasajeras, al igual que su vida en este mundo. No amen su reputación ni sus opiniones. Pongan las necesidades de los demás en primer lugar en sus corazones. Estos son los pasos que hay que seguir si desean acercarse más a mí. Mensaje público del 2 de diciembre del 2015 María Refugio del amor santo dice Alabado sea Jesús. Estoy aquí como la reina de todos los corazones y por consiguiente como la reina de la paz. Queridos hijos, en estos días se está llevando a cabo en el mundo lo que pretende ser una reunión de alto nivel con el intento de controlar el clima. Qué ingenuo es el hombre al creer que esto está a su alcance cuando ni siquiera puede buscar la paz en todos los corazones debido a la terquedad de la libre voluntad. La humanidad cree saber cómo controlar los pormenores de cada situación pero hace caso omiso de la divina voluntad de Dios. Ustedes siempre han tenido patrones meteorológicos en el mundo. Vienen y van como ha sucedido por siglos sin los análisis sofisticados de la humanidad. Ustedes siempre han estado bajo el auspicio de la voluntad permitidora de Dios y de su voluntad ordenadora. ¿No sería más atinado que los líderes nacionales se reunieran en un intento por alinear el corazón del mundo con la divina voluntad de Dios? Es Dios al que tienen que agradar y de quien necesitan depender, no de su orgullo intelectual. Mensaje público del 3 de diciembre del 2015 Yo soy tu Jesús, nacido e encarnado. Mientras haya doctrinas en los corazones que se opongan al amor santo, nunca tendrán auténtica paz en el mundo. La solución no es el control de armas ni el fingido control del clima. La solución es la unidad en el amor santo. Hasta que el corazón del mundo escuche y se rinda al amor santo, ustedes tendrán estos actos de violencia sucediendo en el mundo. Los líderes necesitan trabajar juntos para promover el amor a Dios y al prójimo, dejando a un lado la ambición política. El futuro de la vida como la conocen radica en la rendición del corazón del mundo al amor santo. Primer mensaje público del 4 de diciembre del 2015 María Refugio del Amor Santo dice Alabado sea Jesús En estos días, las personas están más interesadas en ser políticamente correctas que en identificar y combatir el mal. Esta actitud ha llevado a mucha confusión. No hay unidad en la confusión. Por otro lado, el mal se une para la destrucción total del bien. Esta falta de determinación por parte de los que claman justicia está cobrando vidas y mermando la seguridad del corazón y de las naciones. No deben pensar que la paz y la seguridad llegarán a ustedes consintiendo el mal. Para que las acciones cambien, los corazones deben cambiar. Tienen que rezar, queridos hijos, pidiendo que triunfe la verdad en todos los corazones. Nuevamente, me refiero a la verdad entre el bien y el mal. Quitar la vida humana siempre está mal. No comparen el asesinato de gente inocente con ser políticamente correcto. Dios está del lado de la verdad, no de las transigencias. Defiendan la verdad con valor. Segundo mensaje público del 4 de diciembre del 2015 Oración de los Viernes Jesús está aquí con su corazón expuesto. Dice, Yo soy tu Jesús nacido encarnado. Mis hermanos y hermanas, por favor, confíen en que yo proveo para ustedes en las situaciones más urgentes. Que eso sea su seguridad, no lo que la gente está haciendo en el mundo, a favor o en contra de la paz. Esta noche les extiendo mi bendición del amor divino. Mensaje público del 5 de diciembre del 2015 María Refugio del Amor Santo dice, Alabado sea Jesús. La razón por la que hay tanta inseguridad en el mundo de hoy es que el mal se esconde en los corazones bajo la cubierta de la oscuridad. Esta es la razón por la que esta misión está en el mundo hoy, para cambiar corazones. Cualquier cosa en los corazones que traicione el amor santo no es de Dios, sino del mal. Cuando las almas no reconocen esto, se abre la puerta a un error aún más grande. Quienes aceptan el amor santo e intentan vivir conforme a él son mi santo resto fiel. Son ustedes, mis queridos hijos, quienes sabiamente siguen el sendero de la verdad, descubriendo el bien como lo opuesto al mal. El resto santo es el que permanece firme cuando su fe es atacada y reconoce el mal como mal. Es el resto fiel el que no sucumbirá a la confusión actual. Yo cuento con este resto fiel para que influya en los corazones de los no creyentes, debilitando así el control de Satanás sobre el corazón del mundo. Ustedes, hijos míos, tienen que ser la luz de la verdad en un mundo confundido. Mensaje público del 6 de diciembre del 2015 Oración del domingo San José está aquí y está cargando al niño Jesús. Jesús dice Yo soy tu Jesús nacido o encarnado. San José dice Alabado sea Jesús. El corazón del mundo solamente puede cambiar si el corazón de la familia cambia y se basa en el amor santo. Cuando la familia está cimentada en el amor santo, también lo está la comunidad. Una comunidad saludable y espiritualmente bien formada da como resultado buenos líderes y naciones sanas que permanecen en el amor santo. Esta noche, les extiendo mi bendición paternal. Primer mensaje público del 7 de diciembre del 2015 Yo soy tu Jesús nacido o encarnado. En estos tiempos, ustedes están viviendo en una era de gran apostasía debido al engaño de Satanás. Muchos de los que han dejado la fe ni siquiera se dan cuenta de que lo han hecho. Esta actitud da evidencia a la ausencia de la verdad en los corazones en cuanto a la diferencia entre bien y el mal. Si están viviendo en la verdad, ustedes vigilan su corazón, protegiéndolo de cualquier pecado. La verdad promueve el amor en sus corazones, el amor a Dios y al prójimo, lo cual es el amor santo. Elegir el mal es con mucha frecuencia insidioso. El alma es llevada a racionalizar el pecado haciendo que sus decisiones parezcan menos importantes. Puede incluso justificar sus malas acciones cuando las compara con los pecados más grandes de otras personas. No obstante, cada alma es juzgada en base a sus propios méritos y por los factores de sus decisiones entre el bien y el mal. Hoy en día hay que tomar muchas decisiones determinantes. Elijan sabiamente. Por favor, lean la carta a los romanos capítulo 16, versículos del 17 al 20. Segundo mensaje público del 7 de diciembre del 2015, oración de los lunes. Jesús está aquí con su corazón expuesto. Dice, Yo soy tu Jesús nacido e encarnado. Mis queridos hermanos y hermanas, la esperanza de tener paz en el mundo, paz en la tierra, depende de la conversión del corazón del mundo al amor santo. Se los he dicho de muchas formas. Recen por eso. Esta noche nuevamente les doy mi bendición del amor divino. Primer mensaje público del 8 de diciembre del 2015, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Llega Nuestra Señora vestida toda de color blanco, con muchos ángeles. Dice, Soy la Inmaculada Concepción. Alabado sea Jesús. Vengo a ustedes como madre, mediadora, abogada y refugio del amor santo. Ninguna de estas advocaciones mías ha recibido aprobación eclesiástica, pero todas son dignas. El concepto del hombre sobre la verdad no cambia la verdad. ¿Cuánto anhelo llevar el corazón del mundo en mi corazón? El refugio del amor santo. La humanidad no gana nada cuestionando todo lo que ofrezco. Solamente se confunde más. La rendición al amor santo no debilita al alma, sino que la hace más fuerte. Yo puedo invitar, pero no puedo decidir por ustedes. Yo puedo alentarlos a rendirse, pero solamente ustedes pueden hacerlo. En su aceptación del amor santo como una forma de vida, como un sendero de salvación, está su rendición y su victoria. Rezo por esta victoria en todos y cada uno de los corazones. Segundo mensaje público del 8 de diciembre del 2015, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Llega Nuestra Señora como la rosa mística. Dice, Alabado sea Jesús. Queridos hijos, he venido nuevamente para implorarles sus oraciones, sacrificios y actos de penitencia. Sin sus esfuerzos, el mundo se dirige a un camino de autodestrucción. Hay muchos peligros escondidos en los corazones. Recen pidiendo que estas fuerzas del mal se revelen y sean identificadas antes de que sea demasiado tarde. Yo puedo advertirles, pero no puedo hacer que escuchen. Mensaje público del 9 de diciembre del 2015, Fiesta de San Juan Diego. Llega San Juan Diego. Dice, Alabado sea Jesús. Les ruego que, como lo hice yo, sigan atrayendo las miradas hacia Nuestra Señora y hacia la razón por la que ella viene. En estos días, mientras se discuten planes sobre cómo lograr la paz en el mundo, no hay nada más importante que lo que el cielo está diciendo aquí y el darlo a conocer. Primer mensaje público del 11 de diciembre del 2015. María Refugio del Amor Santo dice, Alabado sea Jesús. Queridos hijos, se emplea mucho tiempo, energía y preparación para la próxima temporada de fiestas. He venido para ayudarles a ver que el mayor esfuerzo tiene que hacerse para preparar sus corazones para la presencia de mi Hijo dentro de ustedes el día de Navidad. Esto es lo que anhela Jesús y lo que espera con alegría conforme se acerca el gran día. Nadie puede hacer esto por ustedes. Ustedes tienen que decidir eliminar del corazón cualquier distracción que les impida la unión con el niño Jesús. Él anhela muchísimo estar con ustedes, con cada uno de ustedes de una forma especial. Cada día, ríndanle a Él todas sus inquietudes y preocupaciones. Cada día debe haber menos que rendir. Yo, su Madre Celestial, los ayudaré. Segundo mensaje público del 11 de diciembre del 2015 Oración de los Viernes Jesús está aquí con su corazón expuesto. Dice, Yo soy tu Jesús nacido o encarnado. Mis hermanos y hermanas, cada uno de ustedes puede hacer una diferencia para la conversión del corazón del mundo. Háganlo examinando sus corazones y encontrando un área en la que puedan estar más alineados con la voluntad de Dios. Esta noche les imparto mi bendición del amor divino. Mensaje especial del 12 de diciembre del 2015 Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Guadalupe. Dice, Alabado sea Jesús. Nuevamente vengo en mi festividad de Guadalupe, al igual que lo hice en épocas pasadas. Vengo para levantar la niebla de confusión del corazón del mundo y ayudar a la humanidad a responder al dominio de Dios sobre ella. Durante estos tiempos, Jesús responsabiliza más a quienes adoran a falsos dioses que a los paganos del pasado, pues todos ellos tienen conocimiento de la verdad sin tanta dificultad por medio de la tecnología moderna. Por lo tanto, ignorar la verdad no es una justificación. Los actos de terror en el mundo actual se asemejan al terror en el vientre materno. Estas dos formas de violencia son decisiones de la libre voluntad que ponen en peligro a toda la humanidad. Ahora Nuestra Señora sostiene el desolado corazón de su hijo. El corazón de mi hijo llora más allá de lo imaginable por el abuso de liderazgo en el mundo de hoy. Los líderes se han apartado de la verdad de los mandamientos y están promoviendo falsos conceptos e intereses que no son de Dios. Pero mis visitas aquí y mis advertencias son ignoradas. Queridos hijos, tienen que poner en orden sus prioridades. Mientras ustedes se ocupan de los patrones meteorológicos, el clima moral en el mundo se deteriora rápidamente. Ustedes están preocupados de que las fronteras de su país estén seguras. Eso merece su atención, pero tienen que asegurar los límites de sus corazones eligiendo el bien sobre el mal. Si no lo pueden hacer, la verdad se les escapará de las manos y el mal invadirá sus corazones. Si el clima moral se revierte, verán que se derraman muchas gracias sobre el mundo, gracias que yo anhelo derramar en sus corazones y en sus vidas. Queridos hijos, no se equivoquen. El colapso de la verdad en los corazones significa la intrusión de las transigencias. Recuerden que el mal con mucha frecuencia se disfraza de bien. Esto, muy a menudo, se lleva a cabo con las palabras que se usan para presentar el mal como algo bueno. La misericordia no es misericordia si se redefine el pecado como algo bueno. La misericordia perdona el pecado, pero nunca aprueba el pecado. La misericordia nunca alienta el propósito continuo de pecar. En el mundo católico, el estado de gracia sigue siendo y tiene que ser el requisito para la recepción del santísimo sacramento. Esto no se puede cambiar para complacer a la humanidad. En el mundo de hoy existen dos corrientes de pensamiento puestas, una liberal y la otra conservadora. Estos puntos de vista antagónicos llegan directamente a las familias, a la iglesia y a la política y educación mundial. Los liberales aceptan cualquier cosa que convenga a su agenda. A los conservadores los guía la voluntad de Dios, incluso cuando ésta se opone a lo que ellos quieren. En el futuro, ustedes verán estos dos bandos opuestos todavía más claramente definidos. Mi resto fiel necesita defender con valentía la verdad del bien como lo opuesto al mal. Queridos hijos, cuando me aparecía San Juan Diego, dejé una imagen en su tilma, una imagen que sigue presente hasta hoy. Las imágenes eran simbólicas para los aztecas paganos que ni siquiera podían leer ni escribir. Al ver esta imagen, miles se convirtieron. Hoy día les dejo mis palabras, registradas pacientemente por esta mensajera. Todo está por escrito para que se lea y se vuelva a leer. No obstante, la mayoría tiene poco tiempo o motivación para leer lo que vengo a impartir al mundo. Algunos no nada más dudan, sino que se oponen a mí. Esto implica una falta de sencillez en el corazón del mundo de hoy. Pero el cielo no se rinde tan fácilmente cuando la salvación de las almas está en riesgo. El favor del cielo tocando la tierra seguirá aquí a pesar de la oposición, de las calumnias y la infamia. Recen por los incrédulos que no reconocen la gracia que están rechazando. Queridos hijos, he venido nuevamente para aliviarlos de sus cargas. Voy a llevarme conmigo al cielo todas sus peticiones, tanto las grandes como las pequeñas. No tengan miedo de nada. Siempre estoy con ustedes protegiéndolos. Yo soy su madre. Estoy rezando para que todas sus inquietudes y preocupaciones se hagan pequeñas. El día de hoy les doy mi bendición del amor santo. Mensaje público del 13 de diciembre del 2015 Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia. Dice Alabado sea Jesús. Todo lo que el corazón del mundo acepta como verdad afecta la paz o la falta de paz en el mundo ahora y en el futuro. Por eso es tan importante que la humanidad distinga la diferencia entre el bien y el mal. Recen el rosario pidiendo esta iluminación. A través de la oración encontrarán el camino entre la maleza del engaño que Satanás ha puesto alrededor de la verdad. El amor santo es el barómetro de la verdad. En un mundo en el que el clima se ha vuelto un asunto de interés preocúpense más por vivir conforme al amor santo que define el bien y empiecen a reconocer el mal. Esta es una tarea monumental en un mundo en el que la astucia y el engaño dominan los puestos de liderazgo. No obedezcan ciegamente sino disiernan. Primer mensaje público del 14 de diciembre del 2015 Yo soy tu Jesús nacido encarnado. Una vez más les digo que la definición del bien es el amor santo. La definición del amor santo es el bien. Esta es la verdad que pido que acepte y crea toda la gente y todas las naciones. para poder distinguir el bien del mal las almas deben utilizar el amor santo como su norma. Este es el camino a la paz y seguridad del mundo. Este es el camino que evita la confusión actual. Por favor comprendan cuánto desea el maligno que ustedes se confundan. Con el amor santo como su máxima ustedes no pueden ser sacados de rumbo tan fácilmente. Yo solamente puedo recordarles estas cosas. Ustedes deben elegir la verdad. Por favor lean el libro de Daniel capítulo 9 versículos del 4 al 8. Segundo mensaje público del 14 de diciembre del 2015 oración de los lunes. Jesús está aquí con su corazón expuesto. Dice Yo soy tu Jesús nacido encarnado. Mis hermanos y hermanas en lo que queda de la época de Adviento regálenme el perseverar en su viaje por los aposentos de nuestros corazones unidos. Les doy mi bendición del amor divino. Mensaje público del 15 de diciembre del 2015 Yo soy tu Jesús nacido encarnado. Deseo la paz en la tierra. Esto solamente es posible a través de la completa rendición de la humanidad a la voluntad de mi Padre. En esta rendición está la aceptación de cualquier cosa que llegue en el momento presente. Tienen que comprender que la voluntad humana es lo que se interpone en el camino. El alma quiere algo diferente a lo que Dios ofrece. En este tiempo y época el alma es confundida hasta para que crea que las transgresiones contra los mandamientos de Dios son algo bueno. El alma retuerce la verdad para convenir a sus propios planes. Lo que se le da al alma en todo momento presente es único para su propia salvación. Si el alma coopera con la gracia del momento presente está un paso más cerca de lograr la paz en la tierra. Encapsulado en esta rendición está mi llamado a la unidad sincera en el corazón del mundo. Mensaje público del 16 de diciembre del 2015 María Refugio del Amor Santo dice Alabado sea Jesús La esperanza del mundo está en el descubrimiento de la verdad entre el bien y el mal. Si el corazón del mundo estuviera cimentado en esta verdad muchos de los inconvenientes que el mundo enfrenta hoy ni siquiera serían problemas. La realidad es que se ha desaprovechado mucho de lo que Dios ha dado a través de la tecnología de los bienes naturales y de liderazgo innato. El mundo se ha vuelto un lugar peligroso con creencias religiosas equivocadas controlando gobiernos y amenazando constantemente la paz mundial. El liderazgo débil representa un grave peligro para el bienestar de su país. Dar cabida al mal no neutraliza al mal sino que lo fortalece. La verdad entre el bien y el mal no cambiará para agradar a la humanidad. Si la humanidad no cambia sus intenciones y sus acciones para alinearse con la verdad Dios tendrá que intervenir con su justicia. Ustedes tienen que dejar de ofender a mi hijo con sus elecciones. Enmienden sus vidas. Mensaje público del 17 de diciembre del 2015 Yo soy tu Jesús nacido encarnado. Tu nación carece de paz y seguridad porque tu presidente siente que si sigue haciendo concesiones con Isis ellos estarán satisfechos y recapacitarán respecto a cualquier agresión. No puede haber algo más alejado de la verdad. La paz y seguridad solamente se pueden lograr cuando el enemigo respeta lo suficiente a sus oponentes para no desafiarlos. Al mostrar debilidad tu presidente pone en peligro la seguridad nacional. Él está poniendo su confianza en una falsa paz la cual será infringida una y otra vez. Existen muchas inseguridades en la vida pero hay aún más cuando el liderazgo débil influye en los acontecimientos. No es tiempo de transigencias sino de santa valentía. La paz eludirá al débil y no será recompensado. Primer mensaje público del 18 de diciembre del 2015 Yo soy tu Jesús nacido encarnado. Ya es tiempo de que tu presidente se dé cuenta de que negar los peligros actuales no da tranquilidad al público. Él está generando una sensación de debilidad e incapacidad para responder a la realidad de la creciente inseguridad que sus políticas están ocasionando. Él está tratando de fabricar su propia verdad pero decir que todo está bajo control no hace que sea así. Esta es una guerra que se lleva a cabo en los corazones y por lo tanto es la más difícil de combatir. El enemigo se esconde detrás de la fachada de la normalidad. La corrección política muchas veces es su aliada. No se puede vencer al mal que hay en los corazones hasta que las falsas creencias religiosas se reconozcan como tales y se superen. Vivan en la realidad de la verdad en cuanto a qué y quién es su enemigo. Segundo mensaje público del 18 de diciembre del 2015 Oración de los Viernes Jesús está aquí con su corazón expuesto. Dice Yo soy tu Jesús nacido e encarnado. Mis hermanos y hermanas perseveren en la verdad conforme a los mandamientos del amor santo. Entonces estarán a salvo de la confusión actual. Les doy mi bendición del amor divino. Mensaje público del 19 de diciembre del 2015 Yo soy tu Jesús nacido e encarnado. Al final cada alma será juzgada de acuerdo al amor santo que tenga en su corazón. Qué provechoso es vivir en amor santo ahora y no después. Los aposentos de nuestros corazones unidos ahora revelados por primera vez a la humanidad ofrecen la forma de seguir este sendero de amor santo. Yo en estos tiempos difíciles e inseguros ya no guardo en secreto este camino de salvación. Todos están invitados a hacer este viaje y estar unidos a nuestros corazones unidos. Este viaje espiritual da paz y reconciliación a quienes lo siguen con sinceridad. Entren con humildad al primer aposento donde mi madre les da la bienvenida. Por favor lean la carta a los romanos capítulo 2 versículos del 6 al 8. Mensaje público del 20 de diciembre del 2015. Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Fátima. Dice Alabado sea Jesús Durante estos últimos días antes de que celebren la Navidad preparen sus corazones con completa humildad no con adornos de la época. Mucha luz y paz rodeó el pesebre de mi pequeño hijo. José y yo nos maravillamos con ello. El verbo hecho carne estaba entre nosotros. Él no vino para impresionar a quienes estaban en el poder. no estuvo en la tierra para dejarse impresionar por las opiniones de cualquier persona. Él vino para dar testimonio de la verdad. Queridos hijos eso es lo que ustedes tienen que hacer como testigos de estos mensajes. Imiten al Niño Jesús en su desapego del prestigio terrenal. No permitan que ningún amor a su reputación se infiltre en mi llamado a que ustedes propaguen estos mensajes. Para algunos eso puede ser su última y única oportunidad de abrir sus corazones a la verdad. Puesto que esta época es de dar den a los demás el regalo del amor santo. Primer mensaje público del 21 de diciembre del 2015 María Refugio del Amor Santo dice Alabado sea Jesús queridos hijos de forma mística acérquense conmigo al pesebre conforme aguardamos la llegada de mi pequeño hijo. Junto al pesebre el pobre entorno desaparece de la vista ante la espera de lo que está por venir. Así es como pueden lograr la paz sincera enfocándose nada más en Jesús en sus necesidades y en el amor recíproco que se profesen mutuamente. Pongan todas sus inquietudes y preocupaciones en el pesebre y aguarden la llegada de mi hijo en Navidad. Él las tomará todas en su pequeño corazón sin olvidar ninguna de ellas. Segundo mensaje público del 21 de diciembre del 2015 Oración de los Lunes Jesús está aquí con su corazón expuesto. Dice Yo soy tu Jesús nacido encarnado. Mis hermanos y hermanas sentirse atraídos a las seducciones del mundo corresponde a la naturaleza humana pero como discípulos míos que esto sea en un sentido en el que ustedes siempre me den las gracias a mí. Yo aprecio mucho ese desprendimiento en las almas. Esta noche les doy mi bendición del amor divino. Mensaje público del 22 de diciembre del 2015 María Refugio del Amor Santo dice Alabado sea Jesús Hoy queridos hijos los invito a quedarse con José y conmigo junto al pequeño pesebre a un vacío mientras aguardamos la llegada de mi pequeño hijo. Todo lo que hay alrededor del establo es muy austero y hasta amenazador pero José y yo tenemos gran expectación en nuestros corazones por lo que va a suceder. José prepara el ambiente tratando de hacerlo más apropiado. Así que ahora animo a cada uno de ustedes a que hagan sus corazones más apropiados para la llegada de mi hijo recién nacido en la mañana de Navidad. Que no haya nada en sus corazones que no agrade a Jesús nada de enojo falta de perdón apegos terrenales ni negociación de la verdad. Todas estas cosas son como el ambiente frío y hostil que rodeaba el establo cuando José y yo llegamos. Reciban a Jesús con un corazón de amor santo. Mensaje público del 23 de diciembre del 2015 Yo soy tu Jesús nacido encarnado. Solemnemente les digo que la paz y seguridad no les llegan creyendo en las mentiras de los políticos. Decir que el terrorismo está bajo control no hace que sea así. Este no es el tiempo de aceptar ingenuidades. Tienen que rezar pidiendo sabiduría para ver a través de los planes personales de su actual presidente. Su paz y seguridad llega de una relación más profunda con su Creador. Entren a nuestros corazones unidos recen el rosario y podrán discernir la verdad. Es por medio del rosario como la verdad de la diferencia entre el bien y el mal será evidente. Yo deseo su paz. No se dejen engañar para que crean que la paz es posible separados de Dios. Mensaje público del 24 de diciembre del 2015 María Refugio del Amor Santo dice Alabado sea Jesús Cuando viajamos a Belén, José y yo lo hicimos con gran fe expectante en nuestros corazones. Estábamos felices por cooperar con la divina voluntad de Dios aunque hubo preguntas sin respuesta que pudieron haber sido preocupantes si lo hubiéramos permitido. No teníamos la certeza de un lugar para quedarnos en Belén a nuestra llegada. Sabíamos que el nacimiento de Jesús era inminente y no estábamos seguros de cómo íbamos a recibir a mi pequeño hijo. Solamente teníamos que seguir adelante en la voluntad de Dios y aguardar cada invitación a la gracia siempre revestidos de la divina voluntad de Dios. Así es como ustedes, queridos hijos, tienen que vivir cada momento presente. Esta es la forma de confiar. Mensaje público del 25 de diciembre del 2015 Llega nuestra señora vestida de color blanco cargando al niño Jesús. Dice Alabado sea Jesús Cuando mi hijo vino al mundo él transformó el desolado y sombrío establo en el palacio de un rey. José y yo ya no percibíamos los olores repugnantes, lo frío del aire o mi falta de confort. Una suave luz nos rodeó a nosotros y al pequeño pesebre. Las voces de los ángeles sonaban en lo alto. Queridos hijos, así como la llegada de mi hijo transformó nuestro entorno sombrío, yo les pido que dejen que el amor santo transforme sus corazones, sus vidas y su entorno. Al hacerlo, sus corazones pueden volverse como el pequeño pesebre y mi hijo vivirá ahí en paz. Mensaje público del 26 de diciembre del 2015 Yo soy tu Jesús nacido encarnado. El fondo de las dificultades de hoy es que la gente no se da cuenta de lo que es realmente importante y valioso. Es la fe y el amor santo en los corazones. Ambas tienen que protegerse y salvaguardarse. Pero la realidad es que la gente toma pocas o nulas precauciones al respecto. Sus corazones están expuestos a mucha maldad a través de los medios de comunicación, de falsas religiones e incluso a través de las modas que incluyen tatuajes. En la actualidad las almas tienen que valorar su fe como un sendero a la salvación. Las almas deben tratar de vivir en amor santo, siempre obedeciendo y respetando los mandamientos, pues esto es el sendero de salvación. Pero vean, la salvación se da por un hecho y no se busca como un premio de mucho valor. La gente necesita responder a mi llamado a la santidad y no crear prioridades inútiles en sus corazones. Vuelvan sus corazones a la voluntad de Dios por medio de la humildad y del amor santo. Respeten los mandamientos. Tan solo esto protegerá su fe. Mensaje público del 27 de diciembre del 2015 San Juan María Vianey, el cura de Ars y patrono de los sacerdotes, dice Alabado sea Jesús, El día de hoy he venido con una carta abierta para todos los obispos. Queridos hermanos sacerdotes, recuerden que ustedes son, primero que nada, sacerdotes y después obispos. Su trabajo es sentar las bases de la santidad personal para todos los sacerdotes que los deben seguir. Tienen que cerciorarse de afianzar la fe de todos los que están debajo de ustedes, promoviendo solamente la verdadera doctrina de la fe en las escuelas y desde el púlpito. Ustedes no reciben su cargo a través de la divina providencia como un medio para obtener riquezas o popularidad. Tienen que dirigir con la verdad sin tener en cuenta las opiniones de los demás. Si actúan así, no habrá confusión. Nunca tengan miedo de identificar el mal ni de llamar al pecado por su nombre. Ese es su deber. Finalmente, no ordenen, más bien, guíen con amoroso respeto hacia quienes están bajo su cargo. Entonces, el amoroso respeto regresará a ustedes. Por favor, lean la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 2 al 4. Primer mensaje público del 28 de diciembre del 2015. María Refugio del Amor Santo dice Alabado sea Jesús. Son muchos los que creen que viven en la verdad cuando de hecho apoyan las mentiras de Satanás. La verdad se encuentra en los mandamientos del Amor Santo. En consecuencia, se apoyan el aborto, la sodomía, la investigación embrionaria o incluso el control natal. Ustedes no apoyan la verdad. Hay que preocuparse por el efecto de las tácticas de Satanás en los sentimientos de cada uno y no en el bien contra el mal. Las conciencias se han dormido al punto de no ver el bien como lo opuesto al mal. La compasión por el pecador tiene prioridad sobre el arrepentimiento. La relación de la humanidad con su Creador ya no es una prioridad como debería serlo. Por lo tanto, yo vengo a ustedes nuevamente como Jesús permite para hacer que la humanidad regrese a la realidad de la verdad. Fíjense hacia dónde los están llevando sus decisiones. Cada momento presente debe ser un reflejo del Amor Santo. No pierdan de vista la dirección hacia dónde los están llevando sus opiniones. Cada decisión necesita ser en pro del Amor Santo. Segundo mensaje público del 28 de diciembre del 2015 Fiesta de los Santos Inocentes Oración de los Lunes Jesús está aquí con su corazón expuesto. Dice Yo soy tu Jesús nacido e encarnado. Mis hermanos y hermanas, en la actualidad los Santos Inocentes son los asesinados en el vientre materno antes de tener el derecho a vivir. ¿Quién entre los mortales tiene la autoridad de tomar semejante decisión? Esta noche les doy mi bendición del Amor Divino. Mensaje público del 29 de diciembre del 2015 Yo soy tu Jesús nacido e encarnado. He aquí cómo se forma una falsa conciencia. El alma se vuelve apática en lo concerniente distinguir el bien del mal. Le resulta más fácil agradar al hombre que agradar a Dios. En su corazón el alma convierte lo malo en bueno y a quienes se oponen a esto los considera conservadores anticuados. Entonces se siente libre de adoptar nuevas normas morales normas agradables a una sociedad hedonista. No se siente responsable ante los mandamientos y es posible que hasta considere de mente cerrada a los que sí lo hacen. Hay muchos en los estándares de la vida que aceptan nuevas normas morales a través de falsas conciencias. Muchos líderes proclaman estas normas y se les aplaude por eso. Gobiernos y religiones enteras se han entregado a las mentiras de Satanás. No obstante, el hombre no puede redefinir el bien. Debe seguir obedeciendo los mandamientos por medio del amor santo. Si el amor santo no es el cimiento de su moral, tiene una falsa conciencia y su alma está en peligro. Ahora les digo, quienes en automático difieren con lo que dije hoy, tienen falsas conciencias. Mensaje público del 30 de diciembre del 2015. Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo con un globo terráqueo. Dice, alabado sea Jesús. Queridos hijos, preparen sus corazones para la llegada del Año Nuevo, ofreciendo oraciones y sacrificios por el bienestar y futuro del mundo. Ustedes no ven todo lo que es amenazador para eso. Es importante que recen pidiendo que sean menos los que son influenciados por las opiniones equivocadas y sean más los que entren a la luz de la verdad. Los líderes gubernamentales no les están diciendo la verdad, así que es fácil ver cómo muchos han sido engañados para que crean en mentiras. Son muchos los que creen en el cargo de aquellos que dirigen y no buscan la verdad. Queridos hijos, regresen al viaje espiritual por medio de los aposentos de nuestros corazones unidos. Ahí encontrarán el apoyo que necesitan para aceptar y vivir conforme a la divina voluntad de Dios, la cual es la verdad y el amor santo. Por favor, lean la carta de Judas versículos del 17 al 23. Primer mensaje público del 31 de diciembre del 2015 mensaje de año nuevo. María Refugio del amor santo dice Alabado sea Jesús. Es hora de evaluar hacia dónde se dirige el mundo en el año nuevo. Este año será de intensas pruebas, pues lo que hay en lo profundo de los corazones y lo que se comenta en secreto se manifiesta en el mundo. La ineficiencia de tu presidente en cuestiones de seguridad nacional será comprobada una y otra vez. La voluntad permitidora de Dios se ve tentada a consentir que haya desastres naturales aún más considerables en todo el mundo. Los atributos más débiles de cada nación se volverán todavía más débiles pues la fuerza está en el Señor. La conciencia de tu nación y la del mundo se convencerán lentamente de su falta de cooperación con la voluntad de Dios ya que a ellos les irá disgustando la política y estarán más unidos por un verdadero liderazgo. El refugio de mi inmaculado corazón se volverá más importante para muchos. Sigan optando por el rosario como su arma contra el mal sobre todo contra el mal del aborto. La verdad de que el aborto es un asesinato tiene que aceptarse en los corazones para que se puede evitar mucho de lo que he dicho. Yo soy su abogada y mediadora ante el trono de Dios. Sus necesidades y peticiones son las mías. Sin embargo, tenemos que estar dispuestos en todos los sentidos a aceptar la voluntad de Dios que todo lo ve y es omnisciente. Es posible que en su vida terrenal no vean el valor inmediato de cada cruz, pero cuando lleguen al cielo se les dará todo este conocimiento. Segundo mensaje público del 31 de diciembre del 2015 Oración de los Jueves Jesús está aquí con su corazón expuesto. Dice Yo soy tu Jesús nacido e encarnado. Mientras más perfecto el amor, más perfecta su confianza. Por lo tanto, si les preocupa que no confían, tienen que rezar pidiendo amar más. Esta noche les doy mi bendición del amor divino. Gracias. 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 Gracias.